¡Suéseme! Aunque sea una noche No hay nada más ¡Suése! ¡Suéseme! ¡Asegúrlo! No me olvidarás mi nombre ¡No, no, no! Y dime que tú quieres hacer Si la noche yo no me diré En que no se jodan tu piel ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Suéseme! Aunque sea una noche No hay nada más ¡Sí! ¡Asegúrlo! Y cualquiera es mi nombre No, 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 no Y dime que de qué deshacer Y si me luches para de morir Al menos el reloj de cumple Siéntate como de lo único que quiero es maravillar Ya no se me diga a dónde vamos a llegar Cogiendo suave en la vida Y disfrutando que tiene la vida Y si me gusta el decisión conmigo puede bloquear Dame la mano, ven y déjate llevar Señor mío, te activas Y te apotivas Y te activas Es que tú me tienes loca Y por eso ya no te suelto Y tengo ganas de probar tu cuerpo Y ven a mí Y disfrutando conmigo Y tú me tienes loca Y me encuentro Por eso ya no te suelto Y tengo ganas de probar tu cuerpo Y ven a mí Y disfrutando conmigo ¡Hey, hijo! Regálame Onde sea una noche Una nada más Y te aseguro Tu cual pira en el vino No, 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 no Y tú de qué tú quieres hacer La noche son de un pie Y hoy quiero ser mi amor de un pie ¡Hey, hey, hey, hey! Regálame Onde sea una noche La noche son de un pie En el cielo en tu piel, en mi casa el neveo de tu piel Regalamos una noche, nada más, ve y veda cual Pimamos la gostaria sin querer que volane Oye, la noche joven, la noche brilla Y nos pánale adición, les gustan las pastillas De los tamaños, de los colones, de los sabores Pasello tengo controles Voy a decirle a un hombre que te ponga el corazón Porque yo pa' ti, tengo malas y percianes Me escucho, me cojo tu peco, se te brisa Me cojo tu pelo, se confía con la brisa Me sentí bien, yo no tengo risa Y quítate el pantalón, ya me escucho la cosita Sabes que tienes la boca, hoy me encuentro Dime, y por el suelo no te suelto Y cuando te cierro me en tu cuerpo Y si no, me escucho la noche Y cuando te cierro me encuentro Y cuando te cierro me en tu cuerpo Y me hago un poco de momento Regalame, aunque sea otra noche Una nada más Y aseguro, no voy a tirar en mi nombre No, 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 no Y dime qué ¿Qué? ¿Hacés? ¿Y una noche suave? ¿Por qué? ¿Por qué no ser dueño de? ¿Por qué? ¿Qué? Oye, cuando te escucho el perreo, Instagram